Y el Todopoderoso y Eterno dirige nuestros pasos de manera que podamos agarrarte en todo. Y así merezcamos en nombre del Espíritu amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu que Él es libre y reina contigo en la vida del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos, de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Gisemíaz. En otro tiempo el Señor y yo al país de San Juan y al país de la Estánica, pero en el futuro llegará de gloria el camino del mar, más allá de Jordán, en la región de los Paranos. El pueblo que caminaba en tiniernas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierras sombras, una luz esclarecida. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grandes ovejías. Se gozan de tu presencia como gozan de cosechar, como se alegran al repartirse del botín. Porque tú que brancaste su pesado y jugo, la barra que entretenía a sus hombros, y en el centro de su tirano, como energía de la tierra. Palabras de Dios. Palabras de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. 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 La bondad del Señor es mi salvación. La bondad del Señor es mi luz y mi salvación. En la última lectura, Pablo se dirige a los cristianos de Corintios, que vivieran discurrias y misión. El apóstol los exhorta a su que habla y a la central ser sobre la religión. La lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes. A que estén perfectamente unidos en un mismo sentido y en un mismo pesar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de fe, de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto porque cada uno de ustedes ha tomado partido diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Amor, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está divino? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo? Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso, no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Con Jesús, llega la desanunciada por el profe de ese día, y es cambio para lo que al que pide, es que está en la parte de la iglesia de la iglesia. Convíos, hazle corriente a la beca, en el reino de los cielos. Palabra de Dios. El reino de Dios. Y su justicia divina. Y por allá de tu cada uno que más hoy queda. Aleluya, aleluya. Jesús te dictaba, curaba la nueva tempestad, y curaba las eternidades por el cielo de tu amor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Jesús afectaba, diciendo, conviértanse, porque ya está cerca el reino de los ciegos. Una vez que Jesús caminaba por la rivera del mar de Galilea, miró a los hermanos, Simón, llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y los tres pescadores de hoy, ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, miró a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de ese bebé, que estaban con su padre en la barca, arrepentiendo las redes, y los llevaron también. Ellos, dejando en seguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagopas, y proclamando la buena prueba del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y violencia. Palabra del Señor. ¡Gloria y Señor Jesús! ¡Gloria y Señor Jesús! Este tercer domingo, del tiempo de un año, el Papa Francisco ha decretado, por medio de la Carta Apostólica, Aperturio y Iris, el valor de la Escritura, en la vida cotidiana. Y decía el Santo Padre, que hay que darle nuevamente ese valor a las Sagradas Escrituras. Y, nombraba una frase de San Jerónimo, dice, para describir el sentido de esta celebración, decía el San Jerónimo, la ignorancia de la Escritura es ignorancia de Cristo. Es decir, no conocer la Sagrada Escritura significa no tener un conocimiento coherente de la vida cristiana. Yo creo que todos de los que estamos aquí tenemos las Sagradas Escrituras. Cuando se casaron, a lo mejor se ganaron las Sagradas Escrituras. Y las guardaron ahí en su librero. Y las agarran sus hijos y dicen, ¡eh, salen ustedes! Pero, fíjense que hoy nos hicieron enojar y, pues, ¿por qué no voy a desvijar? Ya se rieron. Pues, ¿cómo ustedes, de verdad? A ver, para empezar, desea el Papa Francisco que se cree valorar las Sagradas Escrituras. Pues, para empezar, a ver qué tanto conocemos nuestras Sagradas Escrituras. Hace un rato yo la llegaba allá afuera y vi un puestecito de mis hermanos separados y me dijeron que la Biblia tiene 66 libros. No sé, pero a mí, es que se me olvidan las cosas, pero los voy a preguntar a los de la Misa de Siete. Ellos lo van a sacar un libro antes. Para empezar, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? A ver. A ver, ¿cuántos tiene? 47. ¿Los que ya se hacen disimulados? La pregunta, ¿eh? 46. ¿Quién da más? 43, 47. 46. A ver. Entonces, ¿cuántos libros tiene? 46. Ya, no se va a dejar un papel. ¿Sabe bien? ¿Sabe bien? ¿Tiene? En total, son 73 libros. ¿Sí? Decían que el nuevo tenía 27. Y 46. ¿Cuánto da? 73. Revísen, ¿eh? A lo mejor estoy mal. ¿Lo estoy entendiendo? ¿Sí? Revísen. Hay una capa también. ¿Cuántos se van bien y son? Uno. En cuatro versiones. Porque, háblenle el público. ¿Quién es el personaje central? Jesús. Pero cada quien tiene su versión, que es? Mateo. Marcos. Lucas. Y Pablo. Si vienen a misa todos los domingos, se lea aquí todas las escrituras. A lo mejor, tú vas a decir, yo no leo la Biblia. Pero voy a misa, y ahí me leen la Biblia, y ahí me la explican, como debe de ser. ¿Sí? Entonces, para que vean, para que, tenemos que entender las sagradas escrituras, decía el Papa Francisco, entre la misa, yo les decía, en la misa de una, que cuando llegué en septiembre, se había dicho que es el mes de la Biblia, y mandamos a hacer 300 proyectos, y me sobraron 200. Entonces, digo, ahí se ve el interés, de cuánto tenemos que conocer las sagradas escrituras, y hacer la oración. Yo creo que ahí es donde tenemos que ir viendo, por eso, lo que decía San Jerónimo, ¿verdad? No conocer las sagradas escrituras, significa obtener un conocimiento coherente de la vida cristiana. Tenemos que ir conociendo nuestra fe, conocer las sagradas escrituras. ¿En qué lenguaje es grita? ¿En griego? ¿Latín? ¿La iglesia te abre? Ya después se indicamos al curso de Biblia, pero para que vean, ¿sí? Todo lo que va haciendo, les digo, hay tres ciclos que vamos leyendo en la litugia, que es A, B y C, y cada quien tiene menor genio. Hoy, hoy, en ese día, ¿quién le toca? A ver, los de ese lado, a ver, para que no se vuelvan, los de ahí atrás. Hoy, a ver, no me voy a decir como me pidieron que una misa de una capilla, a Juan. No, ¿cuándo leímos? ¿Aquí leímos ahorita? Mateo. ¿El antepasado aquí leíamos? Lucas. ¿Sí? Entonces, vean, ¿y cuándo se lee el batirio de Zapán? ¿Cuándo? Ahora, si leemos el ciclo A, a Mateo, ciclo B, Marcos, luego, Lucas, y Juan, todo el año, porque ese es más importante, porque ese es que tiene una propiedad geológica, ¿sí? Por eso, en momentos muy importantes, se lee el evangelio de Zapán. Entonces, para que vayamos un poco conociendo, y así, queremos, oye a nuestra casa y, a ver si es cierto, el Padre no nos engañe, ¿verdad? Entonces, para que se hagan sus palabras estructuras, y se pongan a leer, ¡una hora! A veces, preferimos leer entrevistas que no nos dejan nada. Hay que cultivar, conocer, en la vida de fe, y eso nos va a ayudar a fortalecer nuestra vida de fe. Decíamos una frase del salvo, ¿qué decimos del salvo? A ver, de este lado, vamos a ver, para que no se vean, porque de ese lado se está preguntando, a ver, ¿cuál era la respuesta del salvo? No, no respondan los doctores, el tratado. El Señor es mi luz y mi salvación. Y, naturalmente, esta expresión, estas palabras del salvo, a la vez es una expresión de fe y una expresión de júbilo. Fe en el Señor, y en lo que Él representa, de esa luz. Júbilo, por el hecho de que Él es esa luz que ilumina nuestra vida, y hemos sido insertados. Nos podemos preguntar, ¿de qué modo el Señor es luz en nuestra vida? ¿Cómo hemos sido insertados en esa luz? ¿Cómo hemos recibido esa luz? ¿Por medio de qué? Efectivamente. ¿Por medio del tratamiento del docto? No. Y hasta nos dan un signo. ¿Qué dan? Una vela. ¿Y qué les dicen a la luz, papá? Reciban la luz. Y, verdad, realmente, vivimos en esa luz. Vivimos iluminados. Porque Jesús era duro. Por aquellos que no creían, les decían, hijos de la pospulidad. ¿Sí? No, 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 no. Pero vean, ¿cómo está? ¿Sí? Vean lo que decía Jesús. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer conciencia de cómo estamos viviendo. El fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Por eso Jesús insistía en dejarse ya. Y fruto de esa luz son nuestras obras. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer conciencia y caer en la cuenta. Mira, nosotros que decimos ser católicos, no nada más es decir. Hay veces que nos salimos por la gente cuando te preguntan, oye, ¿eres católico? ¿Qué dicen? Bueno, ¿católico o católico? No. Soy creyente. Y voy a misa cuando vengan así. ¿Sí? Para no comprometernos. Así para que no digan, ¡ay! Sin mucho. No, es así. Yo creo que ahí es donde, pues, somos católicos. Aquí no te dicen, bueno, te bautizan. Y por ejemplo, bueno, te voy a bautizar medio católico y medio católico. Y no. Por eso las lecturas nos hablan principalmente de dos cosas. De la manifestación de Jesús como puente de luz y de salvación. Es el llamado de los primeros discípulos. En la primera lectura, el profeta de Isaías, se presenta un evento de liberación y por lo tanto, de una gran alegría. Anuncia esa luz. Esa luz que va a traer la salvación. Esa luz que es Jesús. Se da el cumplimiento en el Evangelio. Y verdaderamente, ¿cómo estamos viviendo esa luz? El Evangelio contiene hoy también una síntesis de la dedicación y de la actividad apostólica de Jesús, así como un relato vocacional. El Evangelio de este domingo nos manifiesta cómo Cristo se ha convertido históricamente al comienzo de su vida pública en la luz y en la salvación. Él anuncia, pero también demuestra ser el enviado curando a los enfermos. Siente, dice, esa compasión, ese amor por los que sufren y da esa luz y esperanza. Yo creo que cada uno de nosotros, a lo mejor en un momento determinado de nuestra vida, hemos experimentado momentos difíciles y en él vemos la luz, nuestra esperanza. Yo creo que ahí es donde hoy también nos invita, nos llama, llama a Pedro, Andrés, ¿cuál es tu nombre? Y te dice, ven y sígueme. Y verdaderamente tendremos esa disponibilidad para decirle, sí, aquí los despertadores dejaron todo. en el segundo llamado, dice, dejaron sus redes y dejó a sus padres y nosotros, ¿de qué tenemos que despendernos para poder dedicarle un momento a Dios? Hay veces decimos, no tengo tiempo. Y hasta de Roma les pongo un cabello. ¿Y cuánto dura una novela? Yo sé, no ven ustedes, sus vecinos, sus vecinas, ¿cuánto tiempo se pasan ahí sentados? ¿Cuánto dura una novela? Una hora, creo, ¿verdad? ¿Y un partido de fútbol? Dos horas. Y ahí están sentados. ¿Y qué te deja? ¿Ven una novela o ver el partido de fútbol? Pero eso le veíamos. Y venir a mis, ay, no, porque, ay, no, y es acudito ahí. Pero sin encontrar un sentido a encontrarnos con él. Y más aún, por eso les he insistido, cuando terminamos de a misa, verdaderamente experimentaste ese encuentro con él. y lo que les he puesto ese ejemplo a lo mejor pronto, acuérdate cuando eras joven o los que están pobres y no la veras enamorado o sin enamorada, la veían y como le prestaban a su casa. Bueno, si es que se acuerdan, ¿verdad? Pero dice, si llegan, o llegaban a los días descontentos, y hasta le dicen a su mamá, ¿en qué te ayudo? Bueno, ¿es lo que dice? Y cuando terminamos la misa, verdaderamente tenemos esa alegría de habernos encontrado con Jesús. Porque primero, tenemos ese encuentro a través de la palabra, después, pasamos aquí a la altar, a limitarnos. verdaderamente, Él es esa luz que está haciendo mi vida. Él es el que fortalece mi vida en la fe. ¿Cómo estamos viviendo ese encuentro? Jesús también hoy busca personas que quieran colaborar con Él en su misión, que lo sigan. ¿Cuántas veces nos habrán invitado a colaborar en el apostolado o en la iglesia? ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta? ¿Cuántos se desatienen de la llamada del Señor? ¿Cuántos hacen oídos solos a la llamada del Señor? Ser cristiano no solo es venir a misa y escuchar la palabra de Dios cada domingo. Para eso, nos envió Dios a su hijo. Nuestra misión de ser cristiano requiere algo más. El domingo venimos a misa para reunirnos como familia y encontráramos con el Señor que nos da su luz y su fuerza para vivir el resto de la semana. Por eso, hemos de interiorizar el mensaje que el Señor nos da y hacerlo vida el resto de la semana. Pero también anunciar, invitar. Yo les preguntaría, a ver, ¿cuántos de nosotros invitamos a nuestra familia a acercarnos a misa? ¿Cuántos veces dicen, oye, vamos a misa? A lo mejor lo decimos, pero nos dicen, ah, no estoy molestando, ah, ya cállate, a lo mejor nos quedamos callados. Pero vean, nuestros hermanos separados van tocando y cada rato les abritan la puerta y regresan otra vez. ¿Sí? Insisten, y ya después, sin darse cuenta, ya nos vienen allá. Y nosotros, ¿cómo anunciamos el futuro? A lo mejor lo vamos a hacer con nuestros hermanos separados, ¿eh? De tocar puerta por puerta, pero sí por nuestra vida, sí por el que, por el que se muere. Porque muchas veces venimos a misa y nos damos testimonio. ¿En verdad? Les digo, a veces, no aquí, pero en otros lados, ustedes terminan de la misa y se nos cruza alguien que va con nuestro carro y, ¿ya estamos? Recordándolo. Yo sé que aquí no, la paro que es el Espíritu Santo no hay en otros lados. ¿Cómo anunciamos? ¿Cómo damos testimonio de qué? Pero realmente, y a veces, con justa razón, hasta nos critica nuestra familia de qué siempre te vas a ir y sabe cómo estás. Yo creo que también, no, no por venir a misa vamos a ser santos, vamos a tener mejores, claro, sí, pero también vamos a dar testimonio de nuestra fe. Por eso, que el dominio de dejarlo a la palabra haga crecer en todos nosotros la familiaridad así fue con la Sagrada Escritura para que Cristo sea siempre el centro de nuestra vida y que entendamos, como dice el Papa Francisco, que la palabra de Dios y los sacramentos siempre van unidos y por lo tanto nos podemos decidir en la actitud de la palabra en la iglesia como si no tuviera importancia. Que verdaderamente la palabra de Dios le vayamos tomando sentido y leer una hoja diaria de las Sagradas Escrituras y verdaderamente vamos a ver cómo Dios va a bendecir tu vida. Que Dios nuestro Señor te mande sus gracias y bendiciones sobre cada uno de ustedes. de las Sagradas Escrituras y bendiciones y bendiciones de las Sagradas Escrituras de las Sagradas Escrituras